Hola amigos, con ustedes una vez más, su curso de inglés, SIGUIMI. Buenas noches y bienvenidos al curso para hablar inglés súper fácil, SIGUIMI. ¿Dónde aprenderás a hablar ese idioma tan difícil? Hoy les enseñaremos cómo hablar si te encuentras un rapero en la calle. Con palabras tan sencillas como music. Música. Muy bien. Eh, dance. Baile. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, rap. Caramba, esa me la estudié, déjame la... Can you repeat that one? Of course. Rap. Se quen igual. Rap. Estoy bien. Aprenderás a comunicarte con frases tan sencillas como... The rap. Music is very cool. La música rap te da con enseñar el... Ey, 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 ey. ¿Lo digo? Don't start, don't start. Ok, don't start, don't start. Shut up. Cállate. Carlos... Carlos... Gui... Vale, yo también estoy corriendo con la lengua todavía. Me too. Carlos give you a contract. Ah, Carlos... Es un guillo contra. No. Where is the studio? Give me the pin. ¿Dónde está el estudio? Está en la... Ey, 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 ey. Don't say that. Ok. Don't say that. Ok, no digas eso. No digas eso. Wow. Wow. The rap singer used golden bracelets and chains. Los cantantes de rap usan braciales gordos y changos. That's right, that's right. Please stop. Please stop. Por favor, para. Por favor, para. You made me sick. Me estoy sintiendo enfermo. You are a moron. You are a moron. 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 Yes, él dice que soy un moron. Come on, come on. Come on, come on. My friend goes to the concert. His name is Angulo. Mi amigo fue al concierto y le picó. No, 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 no. No, 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 no. You are stupid. Eres estúpido. Bad Bunny likes the mojo isleño. Bad Bunny likes the mojo isleño. Bad Bunny le gusta mojar el leño. Come on, man. Come on, what do you say that? But put it to the piano man, come on, man. That's correct. Eso es correcto. Adiós, adiós. Nos vemos, manana. Sí, yo aprendí a hablar español con el curso de inglés de... Biggie, Biggie. All right. Yeah. Y bienvenido de vuelta a Benito y sus amigos. Ahora tenemos... Ahora tendremos una entrevista especial. Así que, por favor, que pasen Raymond Arieta y Alexandra Fuente, que los tenemos aquí. Qué bueno tenerlos aquí, Siendersen. Tú me enseñas. Gracias por invitarme a tu programa. No, de verdad que es un privilegio tenerlos aquí. Primera vez que estamos acá, qué chévere. Qué bueno, qué bueno que estén aquí conmigo. Mano, qué honor poder entrevistarlos. Qué bueno y un honor que me entrevisten juntos, ¿verdad? Pero juntos los dos. Es verdad, estamos juntos. Yo creo que hace tiempo no estábamos juntos. Sí, pero porque... Pero me dicen que tienen un stand-up juntos, que está por salir o que van a quedar. ¿Cómo está? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que yo sé de Raymond y no las he podido decir. Por ejemplo, él es muy bueno imitando voces. Hace muchos años estuvimos en un programa de radio juntos. Exacto. Y Raymond se puso a imitar la voz de un famoso deportista y se puso a decir cosas de ese deportista y la gente se lo creyó. El deportista llamó, lo amenazó. Y eso no lo sabe mucha gente porque se embarró, entonces pidió perdón. Eso lo resolvimos. Pero hay que decirlo en el stand-up. Sí, pero lo que a ti te pasó fue peor. ¿Cuándo? Ella llegó a radio. El programa empezaba a las seis de la mañana. Tienes que estar ahí. El primer día ella llegó a las cuatro. El segundo día llegó a las cinco y cuarto. Pero llegaba maquillada. Llegaba maquillada. No llegaba maquillada. Llegó maquillada a los primeros dos días, tres días. Al cuarto día. El diablo, tú miras a esa mujer. Llegaba. Entonces, a los tres meses. Luego él firmó un contrato como de cinco años. Dijo, mira, yo no voy en goma. Yo no puedo con esto. Sí, porque lo que pasa es que yo le dejaba a los nenes a David por la mañana. Ay, Dios mío. Y Miranda aparecía la chile y mira cuando llegaba el cuido. Ustedes tienen buenas químicas, compañerismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo llevamos muy bien. Raymond, una pregunta íntima. ¿Tú estás feita? Claro. No, no, no. Tú te depilas, Raymond. No, no, no. De depilarme así no. Yo me paso la máquina. Aquí está mi esposa. ¿Y por las partes? Por las partes me la paso y suena diferente. Porque esa es la moda. Esa es la moda ahora. Uno no puede estar pelú. Pero tú no eres... No, mas boni sí. Tú estás pelú. Tú lo dices. Yo lo tengo pelú. Y hay alguna... O sea, ¿te has afectado en algún momento que puedas decir la diferencia? Porque, ¿qué quiere a los 55 años? La diferencia de depilado es que cuando está depilado se ve más cuello. Acuérdate que yo voy para atrás. Yo cumplo 55. Yo voy para atrás. Pero, pero, sé lo tuyo, este, Bad Bunny. Nosotros arrancamos. La venta comienza hoy. Ahora, ahora mismo, ahora. Ahora ya. Vamos para Bellas Artes de Caguas. Estos dos que están aquí. Yo pensaba que se llamaba Sin Pelo porque yo era aquí. No, 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 no. No, Sin Pelo es en la lengua. Tienen que explicarme bien estas cosas. Sé lo tuyo que yo diera de feitarse. No, no, no. Ya, yo pensaba que estaba rompiendo. Ya, ya lo estoy rompiendo bien, brutal. No, porque decía Sin Pelo es en la lengua porque nos vamos a tirar ahí. Ah, Sin Pelo es en la lengua. Cosa que sabemos de nosotros. Tenemos unos sketches bien, bien interesantes. Estrictamente para adultos. Vamos para Bellas Artes de Caguas. Arrancamos el primero de mayo. Eso es así. Así que los boletos ya están a la venta en Ticket Center. Y 792-5000-TCPR.com. Y lo que nos voy a permitir es que allí llegue David Viernes. Porque a mi marido se respeta. Y esto que pasó hoy no volvió a pasar. Y mucho menos que Morena. Mira, ¿tenemos olvidado? Mira, mira lo que pasó ahorita. ¿Usted das cuenta, David? Como Morena me respeta y... ¡Eh, eh, eh! Pero los perros... Es que los perros hacen eso. ¿Eso no estaba calificado? ¿Cómo son los perros? Ese es Morena. Esa es Morenaza. Bueno, es que tú sabes que los perros a veces te dan como una olfateadita, ¿verdad? Porque ellos ahí es que identifican quién es familia. Eso es lo que pasa. Es que identifican... ¿Tú no tienes perro? No, no tengo perro. El único perro en casa soy yo. El perro, el perro conejo. Y mira, y cojan la cabeza del perro, me la voy a llevar. Se la voy a llevar porque a mí que se estaban pasando por ahí. Sí. Y no me da la cabeza. O sea, yo me bañé a las nueve de la mañana cuando salí del gimnasio. ¿No te has vuelto a bañar? ¿No te has vuelto a bañar? Ay, ¿a qué le te bañaste tú? Que se lleve la cabeza el perro, ¿sabes? Me bañé como cinco veces. Vamos a una pausa para que la Xanda se bañe, por favor. Sí, que se lleve la cabeza. Ya sabe, la venta... A la venta hoy... Celo tuyo. Celo tuyo. Todo el mundo va a hacer lo tuyo, ya lo sabe. Arrancamos. 795 mil para adultos. Ella se hace que aguante hoy. Hola. Hola.